El que no espere lo inesperado nunca lo encontrará. Esta frase es de un filósofo presocrático, en principios del siglo V, de Heráclito. El que no espere lo inesperado nunca lo encontrará. Él, Heráclito, era el que decía, panta rey, todo fluye. Él vivía asombrado, sorprendido por la constante novedad de la creación. Y era capaz de dejarse sorprender por la diversidad de las cosas que hay en la naturaleza. Él decía, por ejemplo, que nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, porque el agua está constantemente pasando, siempre está todo en movimiento, siempre está cambiando. Era un hombre con un espíritu juvenil, que se sorprendía de las cosas, que vivía esperando lo inesperado. El que no espere lo inesperado nunca lo encontrará. Es lo propio de los niños, esta capacidad de esperar lo inesperado, de dejarse sorprender, de vivir con el corazón en vilo y ser capaces en cualquier momento de abrir los ojos maravillados maravillados ante las cosas más bonitas que nosotros a veces los mayores hemos como perdido la capacidad de contemplar. Los mayores, casi ancianos de corazón, que vivimos un poquito a veces de vuelta y que pensamos que ya lo tenemos todo más o menos visto. Cuesta tanto sorprender a una persona mayor. Los curas lo notamos mucho en las misas y en las homilías porque se ven los ojos, incluso con la mascarilla uno capta con facilidad que está pasando al otro lado y cuando son los niños de catequesis son maravillosos. Les levantas arriba, abajo, espiritualmente, emocionalmente, son maravillosos. Los mayores no hay quien les mueva. Puedes contar el chiste más divertido que con suerte alguien sonreirá mínimamente. Es un poco desolador a veces. Vivimos sin esperar grandes cosas. Por eso cuando el Señor habla de cuáles tienen que ser nuestra actitud y para entrar en el reino de los cielos Él dice que tenemos que ser como niños. Tenemos que esperar lo inesperado. Porque Dios es lo inesperado. Es siempre lo más grande. Es siempre lo nuevo, lo novedoso, lo que no cabe en nuestros esquemas. Si crees que le conoces, es que no le conoces. Y lo poco que conocemos de Dios, de lo poco que conocemos de Dios, lo más seguro es que lo poco que conocemos es mucho menos de lo que Él es y que es mucho más lo que no conocemos que lo que sí conocemos de Él. El que no espere lo inesperado, no lo encontrará. Y así la venida de Cristo es siempre inesperada. Siempre ha sido inesperada, pero qué pocos esperan lo inesperado. Por ejemplo, cuando nació Jesús era claro que iba a nacer. Los profetas llevaban siglos profetizando y se había indicado hasta el sitio y tú Belén de Judá no eres ni mucho menos la más pequeña de las ciudades de Judá porque de ti nacerá el príncipe. Isaías había dicho en el siglo VII antes de Cristo la Virgen concebirá y darás a luz un hijo le pondrás por nombre en Manuel y más adelante y te inundarán dromedarios de Madian y de Fa vendrán de todos los países de la tierra pero nadie lo esperaba. El pueblo de Israel dejó de esperar. Se cansó de esperar. Eran muy poquitos los que estaban esperando la llegada del Mesías. Algunos profetas hablan de los anagüín, los pobres de Yahvé, los que tenían su esperanza puesta en Dios y de esos pobres que eran muy poquitos probablemente pues una persona. Solamente esperaba de corazón una persona. Una persona que esperaba tanto la llegada del Señor que se había consagrado por completo en cuerpo y alma a él sin saber muy bien qué podía hacer ni qué tenía que ver con ella pero sabiendo que algo iba a pasar y quería estar completamente disponible. María, nuestra madre, la que esperaba lo inesperado y se lo encontró. También en el Evangelio nos habla el Señor de esa venida que sucederá al final de los tiempos cuando venga Cristo y sabemos qué va a pasar. Lo decimos todos los domingos en misa. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin y después de la consagración le estamos diciendo cada día anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. El Apocalipsis termina con una frase que es realmente esperanzadora. Dice, Ero, Kras, vengo mañana, vengo muy pronto. Y sin embargo lo que dice el Evangelio es que cuando llegue ese momento los hombres lejos de estar felices esperando la venida de Cristo van a estar muertos de miedo, angustia de las gentes, estremecidos, porque los astros se tambalearán. Así viven los hombres y vivirán, es el panorama que anuncia Jesucristo para el final de los tiempos, una humanidad que ha dejado de esperar a Cristo. Y nos dice en el Evangelio, pero vosotros no. Vosotros cuando pasen esas cosas, levantaos, alzad la cabeza, que se acerca vuestra liberación. No te preocupes que todo eso no son más que fuegos artificiales. Habéis visto a los niños cuando disparan los fuegos artificiales o cuando hacen un arrebato de estos pirotécnicos que hacen nuestros amigos de Pirosanse, que valga la publicidad. Que se mueren de miedo y se echan a llorar pensando que aquello va a destruirse, que va a haber una guerra o que empieza a caerse el cielo. Y los mayores sabemos que no es así, que es todo lo contrario, que está anunciando una gran fiesta, que está anunciando cosas preciosas. Ayer sonaban aquí unos fuegos artificiales porque estaban comenzando la iluminación que prepara la Navidad. Y a veces nosotros estamos y lo que dice el Señor en el Evangelio es que la humanidad entera estará como niños asustados cuando empiecen a suceder estas cosas sin darse cuenta que son solo fuegos artificiales que anuncian la llegada del Mesías, del Hijo de Dios, al final de los tiempos, la segunda venida. Pero Cristo, que vino hace dos mil años en carne y que vendrá al final de los tiempos y no sabemos cuándo es, en gloria, está viniendo ya ahora en espíritu y en gracia. Cristo viene con su gracia. Su espíritu ha sido derramado sobre nosotros. Él ha entregado su espíritu en la cruz y el Espíritu Santo, el rúa de Dios, el aliento vital de Dios, está ya aquí en medio de nosotros. Lo dice el Señor como un grano de trigo. El reino de los cielos está en medio de vosotros escondido como un tesoro, como una perla preciosa, como el grano de mostaza pequeñito que casi no se ve, sin embargo que está llamado a crecer hasta convertirse en un árbol frondoso. El Espíritu del Señor está entrando en nuestras vidas. ¿Quién lo espera? ¿Quién está esperando lo inesperado? ¿Quién viene a misa sabiendo que puede ser sorprendente? ¿Quién viene a misa? ¿Quién escucha la palabra de Dios dejándose asombrar por Dios, dejándose sorprender por Dios? ¿Quién recibe la comunión con temblor? Porque cuando recibes el cuerpo de Cristo no sabes lo que puede pasar. Estás recibiendo al Hijo de Dios en un trocito de pan. ¿Qué va a pasar? ¿Empezaré a volar? ¿Me desmayaré? ¿Cómo hacía Santa Gema? ¿Comenzaré a levitar? ¿Cómo el Padre Pío? ¿Qué sucederá dentro de mí cuando recibe el cuerpo de Cristo? Al Hijo de Dios hecho hombre y hecho carne. ¿Quién espera lo inesperado cuando se acerca a Cristo? En la misa de antes un hombre se llevaba la forma. Después de comulgar, no comulgaba, recibió y se la llevaba por el pasillo. Fui detrás de él y dice, ¿qué haces? Dice, no, se lo quería enseñar a mis hijos. Dice, no entiendes nada. No se lo he podido decir. Si me ve, como esto luego lo subimos a YouTube, si me ves, a ti a la cámara, que sepas que esto es mucho más grande. Estoy enseñando a mis hijos. Es Dios. Pero ¿quién espera lo inesperado? En Belén nadie se enteró que había nacido Cristo. No se enteraron. Estaban en sus cosas muy liados, muy ocupados. Al final de los tiempos dice el Evangelio que la mayoría de los hombres no le estará esperando. Están muy ocupados en sus cosas. Y ahora, ¿quién le está esperando a Cristo? El Señor dice, hemos escuchado ahora, tened cuidado, tened cuidado, que no se os embote el corazón. O sea, vuestro corazón, que tiene una sed infinita de Dios, vuestro corazón, nuestro corazón, que está hecho para Dios. Sin embargo, se nos mete en un bote. En un botecito, entre cuatro paredes ridículamente pequeñas, dice él, por la juerga, la bebida, los afanes de la vida. No, claro, hay que preparar las fiestas. Y como hay que preparar las fiestas, no voy a rezar. No hay silencio. Estamos esperando a nada. Encienden las luces, ponen villancicos, ya empieza la tontería. No, mira, ahora es el momento de callar. De arrodillarse, de abrir los ojos, de esperar. ¿Qué esperamos? Es una de las cosas por las que me fastidia tanto lo de la lotería, que no vamos a vender. Porque la gente lo que espera en Navidad es que le toca la lotería. Y vienen a la iglesia a encontrarse con qué? Con alguien que les venda un cupón de lotería. No. Nosotros no esperamos eso. Esperamos lo inesperado, que es él, nuestro Señor, que no se os embote la mente con el vicio, la bebida, los afanes de la vida. Que hay que preparar cosas, prepara, pero simplifica, ¿sabes? Que no es necesario complicarse tanto. Que hay que comer, que hay que beber, pues sí, pues tenemos que hacerlo. Pero modera, modérate, modérate, que luego no hay quien rece, que no hay quien sirva, que no hay quien la alegre. Dice San Pedro, dice, sed sobrios, estad alerta, ¿no veis que el demonio como el león rugiente ronda buscando a quien devorar? Y nos devora tanto el Señor por el demonio, por la gula, por el capricho, los afanes de la vida. Claro que tenemos que hacer muchas cosas, pero no nos puede, no nos puede quitar el tiempo de Dios. Hay que abrir espacios para Dios. El que no espere lo inesperado no lo encontrará. Y si no esperamos lo inesperado, no lo encontraremos. Llegarán las Navidades y ¿sabéis qué va a pasar? Lo mismo que siempre, que serán tristes. Tristes, porque te acuerdas de fulanito que no está, de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu primo, del que falleció el año pasado en el COVID o hace cinco años. Cuando precisamente, Cristo, las Navidades son alegres porque Él ha venido a saciar los corazones de aquellos que han perdido a sus seres queridos. Serán decepcionantes las Navidades porque tu suegra se ha puesto pesadísima y tu cuñado no hay quien la aguante. Y además, el casado se quemó y los langostinos estaban malos y son caros. Y encima no llegó el no sé qué porque ahí falta de suministro no sé qué rollos. Eso es lo que esperamos en Navidades. Cristo, Jesús, tú, tú que eres sorprendente, tú que renuevas todas las cosas, tú que eres infinitamente grande, el que no espere lo inesperado no lo encontrará. Heráclito lo esperaba, faltaban todavía cinco siglos. Si él pudiera, si entrara por aquí por la puerta y nos mirara, diría que tontos sois, que estáis pendientes de cosas que no valen nada. Vamos a pedírselo a la Virgen María, ella esperaba lo inesperado y se lo encontró, imaginaos, un arcángel en su casa y nuestra madre turbada, grandeza, vergüenza, honor, sobrecogimiento, todas las emociones en ella. Concebirás y darás a luz un hijo y hoy está de ocho meses, nos quedan cuatro semanas. Es la única que sabía que esperaba un varón porque no había ecografías entonces. Pero el ángel se lo había dicho, será un chico, es chico y estaba ahí sintiendo las patadas y esas cosas que hacen los niños al final del embarazo. Que ella nos ayude a esperar lo inesperado, en estas próximas Navidades y abrir nuestros corazones en el tiempo de Adviento para que pueda venir Jesucristo. Que así sea.